Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy usted, viceministra general TIC. En Colombia 3.0, por supuesto que también hay un espacio especial para las mujeres. Dentro de la programación de la cumbre, se realizó un panel con mujeres representantes de la industria TIC, que dieron una charla a niñas de 9º y 11º de colegios de Bogotá. Entre los apuntes para destacar es que las mujeres cada día hacen de la tecnología su principal aliada para manejar con mayor efectividad los asuntos de la familia. Y aunque los hombres en el mundo consumen más tecnología que las mujeres, no debe haber discriminación. También dentro del marco del evento se vivió un rato maravilloso y hasta tuvimos tiempo para pasarnos a la pública, participando en el programa Pensando en Grande del canal regional Telecafé. Pensando en Grande ha sido una de esas coproducciones absolutamente exitosas entre Disney Interactive, entre Telecafé, auspiciado por el Ministerio TIC. Y nuevamente tuvimos una importante reunión de Vive Labs con gerentes y coordinadores de diferentes regiones del país. Gracias a los Vive Labs, los colombianos podrán seguir disfrutando y aprovechando los espacios de capacitación especializada en desarrollo de contenidos digitales, como una estrategia de formación y transformación social que propone el plan Vive Digital. Si usted quiere tener más información sobre Colombia 3.0, la cumbre más grande de América Latina de contenidos digitales, entre ya a nuestra página web www.col30.com. Yo les mando un abrazo digital para todos. Gracias. 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 Gracias.